A los ocho años, sí, mi padre me empezó a meter un poquito en el torno y eso, y enredando por ahí, jugando por la alfadería, bueno, pues ya ahí. Bueno, pues no sé, fue todo como muy rodado, o sea, como ya lo veías desde pequeñito, pues parece que ya tenías que ser de ello, parte de ello. O sea, ya pues te haces profesional, ¿no? Ya le ayudas a tu padre, te sales de la escuela y ya sobreseguido. Hombre, la verdad, pues para mí ya es toda mi vida. Significado, pues no sé, pues que vas viendo cambios y más bien desagradables que agradables. Antes trabajaba mucho más a gusto, ahora sobraba trabajo y ahora pues estamos pues un poco limitados. Cambian los tiempos y bueno, pues casi a peor, empecé a mejor en este oficio. Sí, bueno, que me quede hasta que me jubile, sí. Y luego, pues supongo que, aunque sea en un tallercito pequeño, pues me haré mis piezas que tengo pensadas durante toda mi vida. En plan exposiciones o cosas de esas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!